Muy buenas a todos chicos, un saludo de Freshme19 y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Aquí con las carreras locas, como siempre, claro que si Y os recordaros que os dejo siempre en la descripción del video el link de la carrera por si queréis vosotros jugar Y nada, que juego en PS3, os lo recuerdo para los que vengáis nuevos, ya los antiguos ya lo sabréis Así que nada, vamos a ver que tal se nos da esta carrera Una carrera que parece que tiene bastantes wall rides Bueno, o por lo menos así difícil, en la foto salía bastante chulo Somos, ¿cuántos somos? ¿6? Uff, que mal he salido chaval, que mal he salido Madre mía, vale, 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 madre mía chaval Uy, esa mujer, por favor, lo siento señora También deciros que, lo siento si oís más ruido de lo normal Uff, chavales, se ha colado Si oís más ruido de lo normal es que tengo renderizando un video con el ordenador Y está, que he echado humo, así que nada, solo eso Vale, vale, pues bien, nos hemos puesto primero rápidamente Después de la salida esa desastrosa Espero que los otros se vayan molestando Y me dejan a mí en paz, ¿qué hay que hacer aquí? ¡Ostras, Julián! Vale, 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 dime que llego No llego ¿Sí? ¡Ah! No lo he cogido, no lo he cogido Me cago en la leche, vale ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Qué constipado tengo! Esto me ha pasado por no acercarme bien al muro Uff, la que se puede liar aquí no es ni medio normal, eh Me tengo que pegar bien aquí para salir recto ¡No! ¡No llego, chaval! ¿Ha llegado alguien? Es que también me gustaría eso saberlo, es importante, eh Vale, vale Podemos aquí liarla muy, pero que muy parda en realidad, eh Ojo, este me va a molestar ¡Uf! ¡Salgo ahí! ¡Perfecto! Vale, 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 vale Primero, ahí está Como a mí me gusta, grandioso Uff, cuidado que íbamos segundos Espérate que era por aquí ¡Madre mía, compañero! Hola, que hay que liar Que hay que ir por encima Espera, vale, vale, vale O sea que sí, sí que es esto Esto, esto son carreras locas Esto son carreras locas Vale, había que ir por aquí Ahora vamos por aquí Con cuidado Uff, 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 chaval Vale, dime que lo cojo Lo cojo, lo cojo Claro que sí, compi Ahí está, dándole caña Y recuperando la primera posición Hay que aquí sacar ventaja Recuerdo que está a dos vueltas la carrera Uff, chaval Esto va a ser impresionante Hacía mucho que no jugaba una carrera Yo creo tan... Vale, lo he cogido Iba a decir que me fuera tan divertida O sea, en plan carrera loca Lo que a mí me gusta Vale, vale Esto, uff, no sé si es por aquí ¿Dónde está el punto, tío? Vale, está ahí arriba Así que es por ahí, ¿vale? Hay que hacer el wallride Reiniciamos Y sin ningún problema A ver si no nos cogen Porque como se haga aquí Un lío de gente Puede ser esto espectacular También tengo que decir No... No... Lo he cogido Vamos allá Espérate, espérate Dime, por favor Que no hay que volar Para el siguiente punto Dime que no hay que volar Para el siguiente punto Me he quedado ahí pillado Así que reinicio Este seguro que me tira hacia el suelo O sea, que el otro Uff, chaval Esto va a ser Ese punto de reaparición Va a ser una liada, ¿eh? Vale, no, no, no Está todo controlado Está todo controlado Ojo que ya nos han cogido El segundo ya estaba por ahí Así que Hay que ir dándole cañita Aquí giramos Madre mía, chaval Aquí te pasas, ¿eh? Vale Vale, 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 vale Está todo pensado, ¿eh? Me recuerda mucho A la carrera que tengo yo Creada de motos Porque es por esta zona Y tengo igual Algunos saltitos Hechos así Por todas estas Carreteras Uy, como ha salido aquí Lanzado el coche Madre mía Vale Uff, qué buena Vamos aquí al otro aparcamiento No tengo ni idea De por dónde es esto ahora, macho Ah, vale Por ahí era Vale, estupendo Pues nada Volvemos Y aquí cogemos Un poquito de carrerilla No sé a cuánto tengo el segundo Ni lo quiero mirar ahora mismo Solo me apetece Solo Solo me tengo que tirar Para acá Uff, ahí Vale, 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 vale Ah, os recuerdo Que voy a subir ya Muy prontito El primer episodio de Ark No sé si subirlo Mañana O pasado Como son reyes Pues seguramente Igual Ni lo Ni lo Ni estaréis pendientes Para verlo Así que es lo único Que me Esto es segunda vuelta ya, ¿no? A ver ¿Dónde me viene la vuelta? No, no, no Todavía es la primera vuelta Ah, no Vuelta a dos de dos Vale, sí, sí, sí Perdón Vale, sí Vale, vale Pues nada Vamos a darle caña A ver cuánto le saco al segundo Uy, 50 segundacus Madre mía, chaval Esto es alucinante Espérate que no sé ni lo que estoy haciendo aquí Vale Vale, vale, vale Ya sé dónde estoy Vale, pues Eso Os tenía que decir que Ark No sé si subirlo O esperarme Dos o tres días Para que pase La época Para que pase el día de reyes Y Y podáis ver el vídeo Y no que lo suba Con todo lo que me ha costado Porque me ha costado tela Es el que estoy renderizando ahora mismo También Y eso Es el vídeo De los vídeos más largos Que he subido en el canal Yo creo Si no Si no es el que más Va a estar muy cerca de ser El que más Y Y yo que sé Pues me ha llevado mucha currada Estoy súper emocionado Con Con el La serie nueva de Ark Y me haría ilusión que lo vierais Evidentemente Si Yo Creo que a lo mejor Subiéndolo en reyes Pues lo va a ver la mitad de la gente Pues prefiero esperarme Un par de días Así que nada Lo tendréis Ya os digo Muy pronto Yo seguro que va a ser El próximo vídeo que suba Si no El El segundo Próximo que suba Uff Chaval Las dos veces he hecho ese wallride Fatal O sea No sé Qué leches ha pasado ahí Pero pasármelo Me lo he pasado Así que nada Seguimos tirando A ver cuánto lo saco ahora El segundo Uff Cuidado que se nos acerca Peligrosamente Me ha recortado 27 segundos Me ha recortado Vale Uff Menos mal que he cogido el punto Digo ya la lío aquí Me pilla Vale, vale Tiene que ser victoria esta carrera Alucino O sea De verdad Llego aquí a un circuito Que es la hostia Que no tengo ni idea De cómo va Y gano A la primera Tío A la primera Y es que además Que últimamente no juego nada A GTA O sea Quiero decir Antes jugaba un montón A GTA Aparte de lo que grababa Pero es que ahora No juego absolutamente nada El vídeo Que subí hace poco De carreras locas Me metí a la play Que hacía meses Que no me conectaba Me conecté Grabé el vídeo Y me salí Directamente Y es exactamente Lo mismo que voy a hacer En este Y aún así Oye Pues quieras que no Sigo manteniendo Un poquito La forma Madre mía Chaval Y perfecto A ver cuánto le saco Al segundo 54 segundos Buah Esto está más hecho Que he hecho Voy a hacer aquí La de Eh Ahí está Madre mía Qué entrada Victoriosa Eh Chicos Espero que O sea Es que carreras locas Me vuelven loquísimos Los carreras locas Espero que os haya gustado mucho Ya sabes que si te ha gustado Como siempre digo Pues Hazme el favorcito Que no cuesta nada Y deja tu super like Suscríbete Si quieres ver Nuevas carreras locas Si no quieres perderte Nuevos vídeos de carreras locas Y muchas cosas más Que subo en el canal Espero que tengas un muy buen día Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau